Cuando tenemos una capa de tipo puntual, como por ejemplo estas escuelas, podemos optar también por una simbología denominada mapa de calor. Nos dirigimos al botón de la capa respectiva, ingresamos a la opción de cambiar estilo, aquí en el número 1 dejamos mostrar solo ubicación y ahora nos dirigimos aquí donde dice mapa de calor. Lo activamos y esta la representación mapa de calor donde con esta tonalidad más amarilla es donde hay una mayor concentración de elementos, mientras que con esta tonalidad más oscura hubo una menor. Podemos hacer ajustes a la representación ingresando aquí a opciones y además de poder ajustar transparencia y rango de visibilidad, podríamos cambiar para que el área de influencia de las escuelas en este caso sea mayor o sea un área de influencia menor. Aunque esta es la paleta de colores típicas para mapa de calor, podríamos optar por cambiar los símbolos haciendo clic aquí y tenemos diversas rampas de color para elegir. Podríamos seleccionar esta otra, le decimos aceptar, le decimos aceptar, le decimos hecho, podemos hacer visible la simbología desde acá, mostrar leyenda o también por acá mostrar leyenda para todas las capas. Este ha sido un ejemplo de la representación de mapa de calor de puntos en Argis Online.